Música Vamos a pillar Aquí Mira, seguimos al principio, a la izquierda Venga, vamos Oye, ¿por qué se me ha quedado en tercera persona esto? Dale al F4 ya Vale Vale Venga, que alguien hackea Venga, 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 para que aprenda Un toque Venga, yo cubro a Ares Seguid para Charlie, venga, nos vemos en Charlie Que este ya está pillado Vamos a ir todos juntos, tío Entonces no podemos defender todos los puntos Bueno, pues me quedo yo Mira, en Charlie, en Charlie Defiende alfa, sí Venga, defiende alfa Y si pasa algo, ya os voy avisando, ¿vale? Mira, botiquines aquí en la pared Acordaos de pillarlo Vale, mira Falcon va para Charlie Cuidado al aterrizar, ¿eh? En Eva Que os podéis matar O al chocaros también Estoy intentando ir a Bravo, ¿vale? A ver si puedo pillarlo Que no lo ha pillado Yo estoy contigo, fuck Están en alfa, están en alfa Vuelvo, vuelvo Lo más rápido que... Tírales una granada con las E Voy contigo, ¿eh? A ver No puedo Allá entonces es firme Te cubro, te cubro, te cubro Una fuera El otro Buena, buena La tienes, ¿no? Necesitamos por allá Tardamos en llegar, Omega Voy Control point lost Me han matado Ruevos en alfa Vale, sal Los que respawneéis Salid en Salid y id para Para alfa, ¿vale? Yo estoy cubriendo Vale, vale, vale Están ahí haciendo presiones Están todos juntos en alfa, ¿eh? Vale, déjalo Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar cubriendo Bravo Hay que coger un punto Por lo menos Diez segundos más Para ganar, ¿eh? El icon Buena, buena, buena El de alfa, venga Me han matado A icon en alfa, ¿eh? A los chavales Vienen alfa Vienen a Bravo, ¿eh? Yo voy a intentar Ninjaar las Delta Venga, vete a Delta Y yo los entretengo Ah, me han matado Estaba rec... Curándome Control point Vale, voy a alfa Oh, me han pillado en Bravo Bien Buena He matado en alfa A uno Van a pillar Bravo Ninjaar las Delta Que están todos en Bravo Vale Vamos a Bravo Va, que vamos a Bravo Voy para Bravo Venga Se me acercan dos Estamos yendo a Bravo Somos varios Dos por lo menos Yo voy a Bravo también Vale Viene toda la Delta Están aquí Me están pegando Pero si yo en que esto no aguanta Voy, voy Lo más rápido que pueda Are Va, que ni yo Estamos en Bravo Y lo vamos a pillar Todo va bien Vale, estoy con vosotros En Bravo Están vivo, ¿eh? Están en el piso de arriba Están pillando Delta, ¿eh? Joder, no encuentro La escalera Joder, ¿por dónde está La escalera? La puta escalera Ya está, bravo Está, bravo Está, bravo Está, bravo ¡Está! La instrucción ha sido buena Porque el otro no... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que me queda que estoy enganchado! Joder, no sé subirá El piso de arriba, tío Apoyo a un bravo Si podes Joder, yo no sé llegar Me han matado en Delta, ¿eh? Pero he matado a César Ah, tío No sé subirá a Bravo, tío Es que este mapa es muy grande, ¿eh? Yo he intentado volver a niñe A la Delta Que la instalación Es a servir Oye, ya que subís Los que venís por ahí Echad un vistazo alfa según venís icon viene para alfa icon viene para alfa por la derecha ahí hay uno ajá pero no ha pasado cuidado estoy yendo para delta aquí en alfa hay alguien vienen dos para alfa vale garex me ha matado vale los de alfa muertos icon estaba en alfa no se donde lo veo yo he matado por detrás vale estoy detrás de ti ale están aquí al lado mira 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 la nada ha pasado uno por abajo ah está ahí ni en las escaleras ya no tengo ya no tengo otro por ahí viene otro por el pasito me ha desangrado venga que la ganamos venga que la ganamos pillando charlie mira ifo ha muerto por desangramiento jajajaja y tenemos charlie que buena que buena si señor si señor las tenemos todas oh que buena foto los nigerianos se van a joder mucho ahora ya verá jajaja jajaja que cabrón jaja jajaja 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 venga yo voy a pillar venga acordaos de cogerle una segunda arma si queréis eh ¿Quién va a hackear? ¿Tú lo hackeas, Ares? Yo lo hackeo y tiro para delante. Venga, vale. Venga, me quedo contigo, Ares, y vamos con todos. Venga, voy a tirar a Delta y yo. Yo voy con Ares. Venga, va a tirar. Venga, va a tirar. Huh. Venga, bravo, eh. Come on, Ninja. Estamos perdiendo a Bravo, ¿eh? Están pillando en este momento Hay alguien por ahí matándonos a los que salgamos en EVA, ¿eh? Bormat, no Me ha matado a Nami, pero me ha cagado de eso ¿Hay alguien más cerca de Bravo? No Vale ¿A dónde vamos? Estoy detrás de ti, fucking ¿Pasa, Charlie? Hay muchos en Delta, ¿eh? Coged Bravo o Charlie, que no hay nadie A ver Venga, tenemos que coger otro punto un ratito, si no, nos ganan Dale, caña Van, van, van a Alpha Están todos en Delta Dale, dale, te estoy cubriendo, te estoy cubriendo ¡Alba! ¡Pero ya que dices! O sea, me ha tirado una granada de 200 metros Cuando mantienes apretada la G para la granada, entre más la mantienes, más te... Más lejos llega Sí, pero... Pero... Pero en mil metros No, pero... Depende de donde estés Si te escapan... Si te escapan... Venga, tenemos que pillar un par de ellas más, si no, perdemos Vale, voy para allá otra vez para Charlie Ah, qué perro, me ha matado Omega, ¿estás en Bravo? Estoy en Bravo, sí Vale Cubriendo aquí, a ver si viene alguien, pero no veo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Qué gris! ¡Qué cabrón! Porque a veces tardas un segundo en respanear y otras veces dos horas Tengo agente en Bravo, eh Yo he matado a Session Aquí estaba Session Ah, vale Joder, me ha matado Atentos en Bravo, lo perdemos Vale A ver ¡Venga, para arriba! ¡Venga, para abajo! ¡Protegue la control point! Le pongo yo a Charlie Venga ¿Venga? PROCEDUAL 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 ¡Venga, para abajo! PROCEDUAL 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 Estamos perdidos, bravo, ganado. Están pillando alfa, eh. Oh, ya subimos ahí, por aquí. Tengo varios en alfa. Vale. Ayuda en alfa. Vamos. Voy a hacer alfa, aquí. Sé si me ha matado en Delta, pero lo he pillado. Y estamos pillando a Bravo. Venga, venga que remontamos. Venga, venga que remontamos. Hay alguien aquí en... O de qué lado. Ya ves, tío. En este mapa sí hay más lag que en el otro, porque es más grande. Joder, pues con los americanos no me quiero imaginar. Menuda locura. Joder. Estoy disparando a uno y se mueve. Joder, no está aquí. Estaba aquí. ¿Dónde estáis? Me ha matado a Innie. Necesito ayuda. Vienen varios. Ay, no gira el muñeco. Venga, te cubro, Falken. Venga, 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 que la ganamos. Esta la ganamos. Una remontada gloriosa, eh. Tengo aquí uno en alfa. Dos. Voy. Vale, voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Diciendo a Charlie. Está lejos, tío. Llegamos lo más rápido que podamos. ¡Anda ya! Joder, la granada del puto sesión. Ellos están yendo en plan 3, tío. Van todas a una. Por eso van perdiendo. Porque van todos a una. Que buena, eh, chicos. Sí señor, sí señor. Oye, ¿y estos están juntos para algo? No, las privadas ya han barrado. No, las privadas no. Vale, ahora estamos en el lado contrario, ¿vale? A pillar, voy a pillar a Charlie rápido. Pues no, digo, hacker. Hay alguien que viene conmigo a Charlie. Alguien viene con... Eh, va solo. Vale. Vale. Yo pillo entonces... Que la habéis dejado aquí. Delta. Pilla. No deja pillar, tío. Como esto. Un toque a la F. Un toquito solo. Joder, macho. Nada, no me deja. Vale, ya está. Control point gained. Control point's ours. Vale. Control point gained. ¿Cómo he matado a Cessia? Control point gained. Se desangra. Te puede desangrar. Si te sale una crucecita. En... En el... En el... Lo de la vida. Es que te está desangrando. Te tienes que curar rápido. Venga, venga, venga. La estamos... Estoy detrás de ti a tu izquierda. Estoy manteniendo... Charlie. No... En Delta me han atacado. No sé si vienen juntos otra vez. He matado a Cone. No sé si vienen más. Están yendo ahora de dos en dos, eh. No lo han como antes. Vale. Puro. Hostia. Desde arriba. Hijo puta. Me he metido dentro. Hay un tío alfa, eh. Buah. Oye, tío. El session vato chetado. Sí, sí, eh. No jodas. Vienen a Charlie, eh. Vale. Charlie. Me ha matado Sea Guardian en Charlie. Van a pillar Charlie. Estoy para allá. En Delta todo... Yo estoy en Delta todo tranquilo en Delta. Yo estoy en Delta todo tranquilo en Delta. Les pico alfa. Buena. Gormat, vienes detrás. Joder, el session tío. Pa' la derecha tú y yo pa' la izquierda. Bueno, venga, sigue por... Ah, vale, que es que hay otro vacío por ahí. No, no, tranqui, tranqui. Hasta que no te lo sepas un poco no pasa nada, hombre. Vale, estoy justo donde la bandera. Me voy de Delta, tío. Porque aquí esto está muy matado, tío. Están cogiendo Delta, tío. No, estaba cubriéndola, pero no viene nadie. Pero que están cogiendola ahora mismo. Ya. ¿La tienes? No, 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 ayuda. Joder. El session está campeando alfa, ¿vale? Pero... Campeándolo, mazo. Pfff. Tiene justo una trampillita arriba. Cuidado, que me ha matado Inni. Creo que se ha quedado solo. No, no. Estaba ahí con Inni y me ha matado a mí. F***. Me he tenido que matar porque me quedé buggeado. Me he pillado falla, pero no sé. Hay que pillarles una por lo menos, porque si no, no... No suben, eh. Y ahora... Del está la misma, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Reventar el muñeco, ¿de qué? ¿Hay alguien conmigo en Charlie? No estoy acá. En Delta estoy con... Ares. A veces que viene alguien para acá, eh. Me han matado en Charlie, eh. Bueno, marina. Vamos. Eh, nos han remontado ya, eh. Joder. Ah, tío. No sale la p*** granada cuando le das. Se han remontado, pero nos han follado, tío. Nada, eh. Venga, venga. Quedan dos minutos. Pero tenemos que pillar por lo menos una más. Control point gained. Contestado. He matado a otra de ellos. Vale. Intenta pillar al Alpha, que están todos metidos en... El camino al Alpha. Estoy al lado de Alpha, pero Alpha tiene truco, ¿vale? Un momento. El session está aquí arriba. Vente para acá. Vente para acá. Sí. Ah, estaba matado, eh. Ah. Control point lost. No hay campero, de mierda. Acceso el control point. Ah, es que hay que campear, tío. Vente para acá. Control point gained. Tres. Mejate. Tres. Vale, ahora se puede coger. Vale, van a pillar, van a pillar... Eh... Charlie otra vez, eh. Esta no gana. Wow, están pillando todas, tío. Flipa. Eh, ahora se han dividido. Control point gained. Venga, hombre. El tronco. Poder, tío Bueno, bueno Pasó nada, estaba bien Venga, ronda final Vamos a dividirnos ¿Qué os parece? Cada uno a una Venga, voy a por Delta Charly Voy a intentar Alpha Yo voy con Gormat ¿Dónde vas, Gormat? A Delta A ver si sé dónde está Ay, ¿qué me ha pasado yo, creo? ¿Te va por ahí? Me han matado en Charly, ¿eh? Me han matado en Charly Ah, vamos Aquí Bravo está aquí al lado Que la pillan A Bravo A la hora, ¿eh? Joder Session, Session, cuidado Ay, como ha matado en Charly, chico Venga, tronco Joder Wow, venga, hombre ¿Qué pasa, chicos? No puedo respanear ¡Venga, chicos, pillad alguna, hombre! No, no, están todos en Delta O sea, la primera Y no dejan ni salir Están haciendo tapones en la puerta, tío Yo estoy en Charly Acabo de pillarlo Muy porfugada Muy porfugada ¡Qué porfugada! ¡Protecto el control vamos a bravo venga intentad a ver jaleon bravo control point alfa o que? he visto uno pasar eh, cuidado en alfa venga quien pilla alfa corre dale 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 que susto en el hay que volver a ver volvemos a ver volvemos a ver alfa se pilla y no la defendemos nos vamos que salen ahi venga chicos tio venga 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 control point contested control point gained control point's ours venga control point lost venga 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 no no Una palicita, eh Ya ves No puede ser Oye, el sesión también Es un sobrado Es que nos han masacrado, hombre, Nami Es que va ¡Hala, hala! ¡Suda África! ¡Suda África!